Año 1983, el entonces joven desconocido de 21 años, Julio César Chávez, sería sacudido ferozmente el día en que su mandíbula sería puesta a prueba por primera vez por el experimentado boxeador Adrián Arriola. Una derecha abajo, y Arriola está en problemas. La vez llegó a la izquierda, y ahí demostró que tiene buena defensa. Y sale tratando de conectar una combinación. Y ahora sí lo frecció, Arriola en la posición. La mano izquierda rápidamente va sobre él. Esa pampaña Chávez, pero es peligroso, es peligroso ese respeto pronto, y dio un golpe que no dio en el blanco, pero que fue en pocos bandidos, y ahora sí puede ser una derecha violenta. Luego se le p Door, y ahora sí pueden consultar un Batnanny, Pitaryan al medio sigue sanando con un juego, cuando te deten느라 disaster. Así que en la guerra completa aparece. El surgery número 1 se ha entregado con el planter. Gracias por ver el video.